Profesores de la Escuela Patria Bela Aranda del sector Los Fieles, en este municipio de San Francisco de Macorís, denunciaron la situación que presenta el centro y la mirada indiferente de las autoridades. Bueno, nosotros estamos viviendo una situación muy, pero muy precaria. Nosotros, aquí nos llega un centavo hace más de dos años. Nos llega dinero a nuestro centro educativo, hemos estado apaleando la situación, pidiendo, haciendo actividades, que en un tiempo en los mismos distritos la prohibieron, pero ya no aguantamos más, ya no hay más por dónde coger. Este de nuestro propio bolsillo, nuestra directora, nuestra misma directora ha estado sacando de lo de ella, nosotros haciendo actividades y es hora de que ya, ya basta. Miren, nosotros no tenemos detergente para fregar, para limpiar, incluso los platos que tenemos desde hace dos años están ya deteriorados, son muy pocos los que quedan y los que quedan hasta rotos están. Nosotros no tenemos detergente para la limpieza de los baños, para la limpieza de los cursos, hasta para un swap hay que hacer aquí algo, para incluso, para nosotros hacer cualquier saneamiento, de cualquier derrame, no hay de dónde coger. Agrega que hace varios meses los recursos no llegan, ni siquiera para las actividades básicas. Hacen un llamado al Ministerio de Educación para que preste atención a sus reclamos. Para EDN, su noticiero regional, Joan Paulino.